...de caretita final, el Momento Saludo. Y Momento Saludo, Isidro. Esta vez nos vamos a ir a una bellísima localidad de la provincia de Sevilla, Alcalá de Guadalajara, donde las familias Benítez Rodríguez y Benítez Jiménez no se pierden, por supuesto, ningún episodio. También aprovecho a toda la familia del gran Pablo Reina. Los saludos de Jesús Botello, saludo también a nuestro compañero en realización, Pablo Reina. Un poquito de peloteo ahí. Carrillo, ¿tu saludo? Pues mi momento de saludo va a ser hoy para las cuatro peñas que hay en Gran Bretaña. Hoy es día grande para ellos, después de muchas de ellas, como por ejemplo la de Edimburgo, que se fundó en 2010 cuando el equipo estaba en segunda división. Así que hoy, después de mucho tiempo, ven al equipo en partido oficial allí en Inglaterra, lo hacen ante el United, la Peña Bética de Edimburgo, no busquen más que no hay, la Peña Bética Patrick O'Connell de Londres, la Peña Bética de Spartan en Blitz.